Ayúdenos por favor, son ustedes los que tienen parte de esta solución. Que tomen una decisión y que se pongan en el lado correcto de Venezuela. Que dejen de hacerle daño al pueblo que juraron defender. Que se sumen a la necesidad del pueblo de rescatar su libertad, su democracia y un camino de progreso y bienestar para todos los que vivimos en este país. Que se unan al presidente Juan Guaidó para salir de esta dictadura que tenemos. Si la patria está gobernada por un usurpador, ellos no pueden darle la mano a ese usurpador. Que salgan a la calle igual que nosotros a luchar por todo esto. Cumplan con el juramento que hicieron de defender al pueblo y no a este régimen. Que se unan a nosotros, que se unan a la libertad, a la democracia, a la felicidad y a una Venezuela libre para todos.